Gracias Orlando y gracias a todos ustedes por estar aquí conmigo esta noche. Lo estoy haciendo sentado porque a los 89 años ya no puedo estar de pie una hora y pico. Así que me excusan por eso, pero espero que se oiga bien. Bueno, esta noche vamos a tratar, como ustedes saben, de ver fotografías mías que hice durante mis viajes por el mundo y que he denominado Rostros y Ocupaciones. Y el lema de esta charla le he puesto, donde hay amor al hombre hay también amor al arte, porque mi colega Hipócrates hace unos cuantos siglos dijo eso, que donde hay amor al hombre, queriendo decir que es el médico, que es médico de vocación, no de negocio, es un médico que tiene que amar a la humanidad. Y el que ama a la humanidad, pues también ama al arte. Vamos a empezar con Grecia. Dale. No se ve muy bien que digamos. ¿Se ve bien ahí? Ahora, ¿se oye mejor? Bueno, una de las cosas que quiero hacer esta noche es para que ustedes también participen de la charla, hacerla muy informal y que ustedes participen. Y una de las participaciones que les voy a pedir es que quiero que me digan qué emoción les parece que está expresando la cara. Las caras expresan obviamente muchas emociones, pero el sujeto que la ve tiene también una sensación subjetiva y la misma cara puede que exprese distintas sensaciones, distintas emociones para distintas personas. De manera que vamos a empezar por esta. Si alguien quiere decir, ¿qué les parece que este individuo está expresando con esa cara? A mí me parece un gitano cantando flamenco. Un gitano cantando flamenco. Ok, pues esa es una interpretación. Un griego cantando. Ok, bueno, muy interesante porque yo no había pensado que este señor no estaba cantando. No, yo lo que había pensado es que está muy deprimido o está en shock. O sea, está, de la palabra que me sale es que está abatido. Está abatido. La siguiente. La siguiente, Fernando. Esta es una de mis fotografías preferidas, quizás la fotografía preferida mía. Esta la tomé en la isla de Míkonos, que ustedes saben que todo allí está pintado de una lechada blanca. Bueno, pues entonces me encontré con esta señora que estaba cerrada de negro, como ustedes ven, y que estaba sentada en un munito delante de una iglesia pintada de blanco. Entonces me llamó la atención el contraste entre el negro de su vestido y el velo que tenía puesto y al mismo tiempo el pelo blanco haciendo contraste con el negro y la expresión de la cara. Pero la expresión de la cara, les digo que yo lo que hice fue cuando la vi, decidí que iba a tomar esta fotografía con un lente telescópico para que ella no se diera cuenta que la estaba tomando. Y cuando ya tenía puesto el lente telescópico y listo para tirarla, parece que ella se dio cuenta. En el momento que yo tiré la fotografía, parece que se dio cuenta. Y tiene esta expresión que yo le he puesto, a esta fotografía le puse sospechosa. O sea, en inglés le puse suspicious, porque está como sospechando de que le iba a tirar la foto. Esta foto, para mí, es una de las mejores que yo he tenido. Y me la publicaron en una revista médica, el Annals of Internal Medicine, publica en la portada una fotografía de una persona todas las quincenas. Y esta me la publicaron hace unos años. Y para mi sorpresa, al final del año, recibo una carta diciendo que un jurado de tres fotógrafos profesionales había escogido esta foto como la foto del año. Así que para mí tiene un doble significado, pero yo le encuentro que la expresión de esta señora y el color de la piel y todo es fantástica. Siguiente. Estas son, de nuevo, otras señoras más cerradas de negro. Pero ustedes saben que en los países mediterráneos, eso es muy común. O sea, que cuando las mujeres enviudan, aunque enviudan a lo mejor a los 50 años, de ahí para adelante ya son, entre comillas, viejas envueltas en negro. Es algo que es cultural. Y esta señora, pues, lo que estaba haciendo era vendiendo unos encajes. Ella, tres encajes y estaba vendiendo encajes. Y aquí hay dos señores bien mayores también que la están mirando. La siguiente. Este es un individuo que está haciendo sus... Un artesano. Siguiente. Y este es un arqueólogo. Fíjense cómo está con sus instrumentos aquí. Está perforando ahí en Grecia. Como ustedes saben, hay cantidad de ruinas. Así que hay lugares enormes donde se puede hacer arqueología. Siguiente. Y esta otra señora más cerrada de negro, como ustedes ven. Y esto, ¿qué cosa es? Es una ensarta de ajos. Que eso también lo... Yo me acuerdo que eso lo veíamos en Cuba. Así que este señor... Esta es una de las ocupaciones que yo traigo. O sea, este señor lo que vende es ensartas de ajos. Y esta señora se la está comprando. Siguiente. Vamos a pasar a Jerusalén ahora. Déjame poner un poquito más de cerca. Aquí tenemos en la... En la... En la muralla... De los lamentos. En el muro de los lamentos tenemos a este... Este señor, obviamente, un judío que está leyendo aquí... Oraciones. Muy típico. Siguiente. Y estos son unos... Unos... Ortodoxos, judíos ortodoxos, con todos los aparafernalias que ellos usan. Y que también están rezando aquí en la... En la muralla de los lamentos. Estos tres niños... Cuando yo los veo siempre me da cierta emoción. Porque esta fotografía fue tomada hace quizás... Quizás 15 o 20 años. Y son unos niñitos que estaban en la parte de Palestina, de Jerusalén. Y se pusieron ahí. Y estaban encantados de que yo les tirara fotografías. Fíjense las caras que inocentes y que risas más bonitas tienen. Y siempre yo me pregunto, dado la violencia que hay en esa región. Me pregunto, ¿estos niños estarán todavía vivos? ¿Qué será de ellos? Siguiente. Vamos a Egipto ahora. Esta es otra de mis preferidas. Este es en el bazar. En el bazar de Egipto. Este es un individuo que estaba vendiendo algo ahí en el bazar. Y que le está diciendo a alguien que le preguntó. Que son dos libras. O lo que sea la moneda de ellos. Pero lo interesante que tiene es que tiene una sombrilla blanca que está proyectando la luz. Está difundiendo la luz. Algo parecido como hacen los fotógrafos profesionales. Que para tirar fotografías profesionales de personas, de retratos. Usan proyecciones de la luz para que no usara la luz indirecta. Entonces este individuo tiene, muy interesante, porque tiene sombras y luces. Tiene una cabeza muy interesante, toda blanca, con barba blanca. Y este gesto y su túnica típica. Siguiente. Esto se ve muy a menudo allá. Las mujeres cargan unas cosas enormes. Imagínense lo que pesará esto. Y lo llevan en la cabeza. Siguiente. Esta es una escena que me resulta muy interesante. Para mí tiene como tres o cuatro simbolismos. El primero es, veamos la destrucción que hay en los edificios. En el callejón este que tiene unas cuantas losas, pero que tiene también fango. O sea que esto es como simbólico. De la pobreza que hay en el Cairo. Estos son cuatro individuos que, fíjense, que vienen de comprar. Fíjense que traen unas jabas plásticas. Acaban de comprar en el mercado. Y lo interesante para mí es que, pienso, ¿será que allá en Egipto las mujeres no salen a comprar, sino salen los hombres? Así que no sé si eso será una hipótesis real o no. La otra cosa es que estos están vestidos típicos de la época, del lugar. Y este otro está vestido de occidental, o sea, con ropa occidental. Y este, no sé si se verá desde allá, pero está fumando además. Así que este es un conjunto interesante. Siguiente. Vamos a Italia ahora. Este es uno que yo quisiera que ustedes interpretaran la expresión. A ver qué les parece. ¿Alguien quiere ofrecer una idea? ¿Está rezando? Ok. ¿Está leyendo? ¿Eh? ¿Alguien más? ¿Está terminando un mensaje que tienen en el teléfono? ¿Qué tienen en el teléfono? No, bueno eso. No, pero vuelve para atrás, Fernando. Todavía no me he terminado con esto. Lo que tú dices, yo lo cambié. Así que, dime nada. Bueno, este señor estaba en la calle, en Roma, en la calle, sentado ahí en una silla. Y como ustedes ven, se ve muy desalichado. A mí me luce, mi interpretación es que está dormitando porque está borracho. Esa es mi interpretación, la de ustedes fue otra distinta, cualquiera sabe cuál es la cierta. La siguiente, la siguiente. Este es otro, cabeza muy interesante. Como ustedes ven, me gustan las cabezas de pelos muy blancos. Este es otro señor que también estaba en la calle y que le tiré también sin que se diera cuenta. Hay dos maneras de tirar fotos de personas. Una es pidiéndole permiso a la persona y la otra es, sin pedirle permiso, lo que le llamamos robar la foto. Siempre las que uno tira sin que el paciente, sin que el sujeto se entere de que, a veces que estoy pensando en la confidencia médica que hoy, sin que el sujeto se entere de que le están retratando, queda mucho mejor, mucho más natural la expresión. Porque cuando uno le pide a la persona permiso para tratarse, se posan, ellos posan. Y entonces la expresión es mucho más forzada. Este sujeto ni se enteró que yo le tiré. También le tiré con un telescópico de la acera de enfrente porque me pareció un sujeto muy interesante. Siguiente. Este es un payaso que había en el mercado ese cerca de, ¿cómo se llama? La piaza de Fiori, de Roma. Y se está ahí, en medio de la plaza, se está arreglando como payaso. Fíjense las palomas que andan por ahí por la plaza. Siguiente. Y este otro que también está vendiendo a dos, igual. Aquí en este caso son dos euros. Es en el mercado este de la piaza de Fiori. Y este es un individuo también que es muy interesante la cara. Siguiente. Este sujeto es un vándalo que me encontré allí. Que le pregunto, veo que está hablando un español con la mujer que tiene al lado. Y le pregunto, y entonces me contó que es de, no me acuerdo si me dijo Honduras, o sea, un país de Centroamérica. Y fíjense todo el atuendo que tiene, las trenzas, los collares. Pero lo interesante es, darte para la siguiente. Esta es la mujer con el que él estaba. Y esta era italiana, era una muchacha romana. Pero parece una muñeca. O sea, el efecto que me hace cuando yo veo esta fotografía es que estoy retratando a una muñeca. De manera que es un poquito incongruente la unión de estos dos sujetos totalmente distintos. Siguiente. ¿Perdón? El otro es el babalado. El babalado. Esto es en la plaza, en la... En la... Un senior moment. En la... No. Esto es en la... Bueno. La plaza de San Pedro, gracias. La plaza de San Pedro, una visita del Papa. Sabe que una vez a la semana el Papa hace una audiencia pública. Y estos dos sujetos están esperando a ver al Papa. Tienen cosas puestas por arriba de acuerdo con los colores de sus respectivos países. Siguiente. Este es un cameramán. Esta es otra ocupación interesante. Este es el camarógrafo del Vaticano. Y fíjense qué tremenda cámara tiene. No creo que en ese lado tenga una cámara tan grande como esa. Pero fíjense el atuendo. Todo de cuello y corbata. O sea, que es muy, muy, muy formal. Siguiente. Esta es una historia interesante también. Fíjense que este es un cubano. Que estaba allí en el medio del gentío que había en la plaza. ¿Cómo yo lo descubrí? Porque vi a alguien que estaba enarbolando una bandera cubana. Y dije, ¿una bandera cubana? Yo tengo que ir hasta allí a ver qué cosa es lo que está pasando. Y entonces llegué hasta allí. Y resulta que me contó que él es... Creo que él me dijo de Santa Clara. Y se llevó un premio en la iglesia donde él está. Y le pagaron los gastos para que viniera a eso del Papa. Y entonces estaba allí con su banderita. Con una cosa de la calidad de cobre. Con una cruz. O sea, es un cubano muy atípico que vive en Cuba todavía. Siguiente. Esto es un guardia de la... De la... De la... Guardia Suiza del Vaticano. Siguiente. Este sujeto también se presta a interpretaciones. Pero le quiero llamar la atención de dos cosas. Uno, fíjense la cicatriz que tiene aquí. Onda. Y otro, tiene un hundimiento del cráneo aquí tremendo. Entonces de ahí para adelante uno puede hacer una novelita. De cómo fue lo que pasó. Fue un accidente. Estaba en la cárcel y le entraron a golpe. Etcétera. Lo asaltaron. Perdón. Una fajadera. Una fajadera. O sea. Y ese también estaba sentado simplemente. Sentado ahí en los pasos españoles. En Roma. Siguiente. Estas señoras. También dan que pensar. O sea, ¿qué usted cree que está pasando aquí? ¿Están chismeando? Exactamente. Yo creo que todos estamos a cortar chismeando. Y esta señora le está diciendo a la otra algo. Y esta está muy, muy, muy brava. Muy molesta. Muy, muy molesta con lo que le están diciendo. Siguiente. Este es un tipo muy interesante. Con una barba de muchos colores. Siguiente. Y esta señora. Yo la pongo aquí porque ella me recuerda. Algo muy cubano. Y es la señora cubana. Que leen el hola. Esto. Yo encuentro que es una señora romana leyendo el equivalente del hora italiano. O sea. Obviamente está muy interesada en los asuntos que está leyendo aquí en su revista. Hola, italiana. Siguiente. Este muchacho jovencito, como de 15 o 16 años, lo encontré en Sicilia. Estaba vendiendo collares. Ustedes saben que hay muchos de estos pobres migrados de África. Este era de Senegal. Que llegan a Italia y se ponen a vender ilegalmente. Inclusive carteras falsas, etc. Este estaba vendiendo. Pero me llamó tanto la atención. Me luce que es un muchacho muy, dentro de su raza, muy bello. Y me llamó la atención. Fíjense los labios que tiene. Siguiente. Ahora vamos para España. Ok. Otra interpretación aquí. ¿Qué les parece? Yo creo que estas señoras también están chismeando. A mí el efecto que me hace es que están chismeando. Fíjense que esta le está diciendo una cosa y esta está muy atenta. También, fíjense que están vestidas de negro, igual que habíamos dicho antes. O sea que en el Mediterráneo todas las mujeres viudas se visten así. Estas tres señoras están de lo más entretenidas, chismeando. Lo que está pasando en el pueblo. Esto es en Galicia, en el Grobe, que es en la parte de las rías de Galicia. Lo que yo quiero llamar la atención aquí es la posición que usan estas mujeres gallegas. Galicia, fíjense la posición y la posición esta. Y la siguiente. La siguiente. Y esta otra igual. Están vendiendo sus cosechas del mar. O sea que, pero la actitud esta es muy típica de las mujeres españolas, especialmente las gallegas. Siguiente. Este es un, un, este es el típico español. Con el aboira, el bigotazo y era un jardinero de Granada. Siguiente. Este, este, este hombre, yo creo que pudiera haber sido un artista de cine o de televisión o un modelo. Pero si les pido a ustedes que me digan qué creen que él estaba haciendo, nos da hasta mañana aquí y nadie lo adivina. Estaba friendo churros y vendiendo churros. Ahí ven parte del equipo que tenía. Pero la luz está molesta. Gracias. Siguiente. Esta es otra cabeza de, de, de persona mayor, muy blanca. Interesante todo de las lesiones que tiene en la piel. Siguiente. Otra. Señora mayor. También está un poco sospechosa de que le estoy tirando fotos. Siguiente. Y otra más. Fíjense que el, el, el pelo ondeado que tiene, muy bonito. Siguiente. Vamos a Budapest ahora. Y este es un personaje que me encontré en Budapest. Muy interesante. Y este sí le pedí permiso para tirarle fotografías, pero no se inmutó. O sea, yo le tiré como cuatro o cinco fotografías. Escogí la que me quedó, me quedó mejor. Como ustedes ven, tiene unos detalles que no sé si desde allí se podrá ver. Pero se ven los pelos del, del bigote o que se pueden contar. Aquí al afeitarse parece que se cortó. Y tiene una expresión muy, muy contento, muy alegre. Siguiente. Y este es un barrendero en Budapest. Es una aspiradora, una aspiradora portátil con la que limpia las calles. Siguiente. Siguiente. En Cracovia, otra dama que para mí representa como dignidad. Yo le llamaría esta foto digna o dignidad. O sea, es una señora mayor, muy elegante, con su bufanda de colores, con sus aléctricos de perla y con una expresión muy, muy pacífica. Esta también estaba parada delante de una iglesia en Cracovia. Y tampoco se enteró de que yo le tiré las fotos. Siguiente. Este es un seminarista allí en Cracovia. Siguiente. Aquí tenemos esta, aquí sí hay una anécdota interesante. Esta es una población que es un monasterio que está en una colina en el sur de Alemania. Yo iba en este viaje con Eduardo y Lourdes Ayas Bazán. Y aquí a lo mejor Lourdes quiere contarnos la anécdota porque es muy interesante. ¿Hazla tuya o tuyo? Tú comenta. Ah, mi. Ok. Bueno. Ahí fuimos porque yo leí en mi libro de turistas que había un restaurante adyacente al monasterio donde vendían la cerveza más fuerte de Alemania. Y además tenían un puerco asado que era una maravilla, una maravilla. Así que llegamos ahí a la hora de almorzar, compramos nuestro almuerzo, nos sentamos en unas mesas y estábamos comiendo y de repente sentimos que en la mesa de atrás de nosotros hablaban español. Fíjense que esto es en el medio de Alemania, al sur de Alemania, ahí pegado ya a la frontera con... Hablaban en cubano. Hablaban en cubano, efectivamente, en español pero en cubano. Entonces yo me viré y le dije, eh, pero ustedes están hablando español. Dice, ah, usted habla español, no me diga. Digo, sí, ¿de dónde es usted? No, yo soy de Cuba. Ah, yo también soy de Cuba. Y entonces digo, vamos, vengan para acá. Uno hace con nosotros en la mesa nuestra y se sentaron allí. Entonces yo, como fotógrafo al fin, primero lo que hice fue que puse los dos codos en la mesa así para que me sirvieran como de trípode, para que no se me moviera mucho la cámara. Y los tenía ellos aquí mismo pegados y entonces los cociné a fotografía, les tiré fotografía mientras estaban hablando, haciendo cuentos, lo que fuera, y quedaron muy interesantes. Vamos a mostrar las dos fotografías. Esta y la otra. Vuelve para la anterior. Quédate ahí en la anterior. Entonces nos contó que ellos trabajaban ahí en el restaurante ese, pero ya estaban libres. Pero este muchacho nos contó que él era músico y que tenía un conjunto de música cubana que tocaba ahí en Alemania. Imagínense ustedes, es increíble como uno, cuando uno viaja en todas partes del mundo y se encuentra un cubano. Y este señor ahí en Alemania, que estaba casado con una alemana, nos hizo toda la historia y era un músico. Y entonces, Lourdes, quizás tú quieras seguir ahí el comento. Bueno, lo primero que pasó es cuando se sentó en la mesa con unos ojos así abiertos, nos dijo, ¿ustedes son de la seguridad? Sí, porque Lourdes le dijo, bueno, si tú eres músico, ¿por qué no nos cantas algo? Dice, bueno, voy a cantarle algo del Benny, del Benny Moré. Y entonces se puso de pie y empezó a cantar como fue. Pero entonces Lourdes y yo no nos quedamos atrás, nos pusimos de pie y cantamos los tres ahí a capela. Y los alemanes que pasaban por los alrededores nos miraban con unos ojos y decían, ¿quiénes serán estos tipos? ¿Dónde habrán salido? Y esta es una de las fotografías que le tomé al cubano. Este era el músico. Esta posición no fue posada, simplemente era una de las tantas posiciones que tuvo mientras estábamos conversando. Y este es el amigo que era, el amigo es dominicano. Siguiente. Y este es allí mismo, en este lugar, un señor con un sombrero muy típico. Siguiente. Y esta es una señora también que estaba allí, que me llamó mucho la atención porque me gustó mucho la expresión de la cara y el colorido. Yo no sé si este colorido es porque se puso, o esto es simplemente por el frío que tiene los cachetes quemados. O la cerveza. O la cerveza también. Esa es otra hipótesis. La cerveza es muy fuerte. ¿Pero qué es el diagnóstico? ¿Tiene rosácea? ¿Perdón? ¿Tiene rosácea? Ah, rosácea, sí. Mira, otro diagnóstico más. Ok, ahora ya vamos para Hispanoamérica. Esta es la República Dominicana. De nuevo, otra señora, como ustedes ven, tengo predilección por señoras con el pelo blanco. Pero fíjense que es interesante el contraste con las europeas del sur de Europa que estaban todas vestidas de negro. Esta está con una bata blanca, con sus cajitos aquí. Esto me hizo recordar mucho a mi abuela. Mi abuela se ponía en la casa, vestía unas batas blancas largas con hilo, con encajes en el cuello, etcétera. Y esto me hizo recordar mucho a mi abuela. Y la otra cosa es el talco. Eso era muy común en Cuba, que uno se entalcaba completamente para prevenir el calor o para sudar menos. Ahora, la expresión de esta cara es otra que quizás ustedes puedan interpretar. ¿Qué les parece que está pasando ahí? Esta, sí. La expresión de la cara de esta señora. ¿Perdón? No le puedo oír bien. Ah, preocupada. Perfecto. Exacto. Bueno, esa es una posibilidad muy posible. Bueno, yo, de nuevo, como les decía, las interpretaciones de las emociones de las caras son muy subjetivas. Y esta, mi interpretación fue que esta señora está recordando el pasado. Y a esta fotografía yo le puse memorias. Está como soñando con su pasado. Estos son unos muchachos que estaban poniéndole unas puyas al gallo que van a poner a pelear con otros. Fíjense, están todos los más interesados en la fotografía que les estoy tomando. Siguiente. Y este, si hablamos de ocupaciones, esta es una de las ocupaciones más inusuales que ustedes podrán ver. Este sujeto vende cangrejos en la calle. O sea, es un vendedor de cangrejos que está circulando por la calle. Y este niño tiene una expresión también que quisiera que ustedes me interpretaran también. ¿Qué les parece? Un niño, un niño, un niño, un niño, un niño maldito, un pillo. Una sonrisa preciosa. Siguiente. Y estos son unos músicos callejeros. Siguiente. Esto, no sé si ustedes saben que uno de mis intereses fotográficos es tirar fotografías de puerta. Y yo iba a tirar la fotografía de esta puerta porque me lucía interesante. Y de repente, esta niña abre la puerta y se asoma. Y entonces, él dejó de hacer una fotografía de puerta para hacer de una persona que está curiosa. A este yo le puse curiosa. Siguiente. Y esto, en un pueblecito muy pobre, fíjense que la casa está hecha de tablas de madera de palma. En medio del portal de la casa, del portalito, hay unas muchachas que se están arreglando el pelo. O sea, hay una peluquería en el portalito de esta casa. Siguiente. Y este, ¿qué les parece que está pasando aquí? Tiene una cara que dice algo. Que no vende nada. Se parece mucho a lo que yo interpreté. La interpretación mía es decir que está aburrido. ¿Por qué no vende? ¿Aburrido por qué no vende? Siguiente. Ahora vamos a Brasil. Siguiente. Esto es en Bahía. En Bahía, en cualquier parte de la ciudad, en los parques, en cualquier parte, hay mujeres que están disfrazadas de esta forma y están cocinando de todo aquí en la calle. Siguiente. Estas tres niñas también me pasa como me pasó con las niñas palestinas. O sea, que eran unas niñas que estaban correteando por la calle. Lucían bastante como sin inhibiciones, vamos a decir. Y cuando les di tomarse una fotografía, esto fue lo que hicieron. O sea, no se amedrentaron, se posaron muy contentas. De nuevo, con estas fotografías yo me pregunto igual. Estas pobres muchachas que estaban ahí en la calle, pues, ¿qué habrá sido de ellas? Siguiente. Y este es un sujeto muy extraño que encontré en Río de Janeiro. Fíjense, los collares de todo tipo. Las trenzas gigantescas. Aquí arriba tiene una estrella y una cara de felicidad tremenda. Siguiente. Siguiente, Fernando. Esta es otra anécdota. Ustedes saben quién es este, ¿no? Este es Clinton. Nosotros estábamos en las cataratas de Iguazú. Fíjense, aquí están las cataratas. Las cataratas. Cuando uno, oye, pero ese saludo así de frente me ciega. No cae eso. Cuando estábamos llegando, uno monta unos botes de goma, le dan unas capas de agua que lo cubren todo completo y lo llevan hasta la misma catarata y le cae arriba el agua a la catarata y después vuelve. Y nosotros estábamos ya volviendo y habíamos llegado al muelle y en eso venían dos botes más. Y en uno de ellos venía Clinton y en el otro el servicio secreto. Cuando yo vi a Clinton, enseguida saqué mi cámara y fui a tirarle el servicio secreto. Dice, no, no, no se permite fotografía. Y entonces Clinton, que ahí me demostró el carácter que él tiene y que por eso tuvo tanto éxito político, dice, ah, sí, cómo no, cómo no, vengan para acá. Y entonces posó con, yo iba con mis cuñados, con Tony y Pilla y posó con ellos dos y cuando Pilla le dijo, no, nosotros somos de Miami. Y dice, ah, de Miami, el cafecito de Versailles. Así que ahí fue cuando yo me di cuenta que por eso había tenido tanto éxito. Esta es en la provincia de Salta de Argentina y esta muchachita también está como pensativa. Pero muy, muy interesante. Siguiente. Esta es otra de mis preferidas. Esta fotografía además tiene una anécdota interesante, pero sobre todo desde el punto de vista fotográfico me gusta mucho porque es una expresión muy recia, muy recia, muy, muy recia. Y el fondo de la fotografía es tan recio como su expresión porque es piedra. Entonces tiene una luz interesantísima porque tiene un sombrero que le está dando sombra a la mitad de la cara y el resto la tiene iluminada. Y fíjense, la vestimenta son unas cosas, unos abrigos y bufandas enormemente gruesas de lana. Lo que estaba pasando aquí, y esta es la anécdota de esta fotografía, es que yo iba con un matrimonio médico amigo mío, amigos míos de Argentina que me invitaron a ir a la provincia de Salta. Íbamos en una excursión en un autobús. Y en eso paró el autobús y no caminaba, y no caminaba, y no caminaba. Y al final el hombre dijo, no, me dijeron que hay una interrupción y que no podemos seguir. Todo el mundo que estaba allí se puso bravísimo, todo el mundo estaba... Pero yo cogí, me colgué mi camarita del cuello, bajé, y dije, aquí tiene que haber, con tanta gente tiene que haber alguna oportunidad de tirar alguna fotografía de personas interesantes. Y entonces fui caminando hasta donde estaba la obstrucción. Y la obstrucción era que había una huelga, una demostración, en que habían cerrado las calles. Imagínense que en el centro de la carretera lo que había era una paila de este tamaño gigantesca, así que estaban cocinando un sopón o algo. O sea, que ellos pensaban quedarse allí hasta el día siguiente, ya estaban cocinando lo que iban a comer y todo. Y entonces nos enteramos que era que estos pobres hombres y mujeres, estas personas viven en unas montañas en el interior de la provincia y no tienen electricidad ni agua. Y entonces parece que lo han pedido muchas veces y no se las ponen. Y entonces decidieron ya ir por la parte, o sea, ir en forma dramática o violenta y cerrar la carretera y pedirle que le ayudaran. Por suerte para nosotros, entre las máquinas que estaban paradas mirando el espectáculo, había una diputada del Congreso de Buenos Aires. Esta señora se bajó, se identificó y les dijo que ella personalmente se iba a ocupar de que le hicieran caso y que le pusieran... Y entonces ellos, yo oía el líder que decía, no, 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 ya se nos lo han dicho 40 veces, no se los creo, no, no, no. Pero al fin, alguien tuvo la... La bondad para nosotros de decir, sí, señores, vamos a darle un chance a esta señora para que a ver si nos ayude, que se yo. Y entonces recogieron su paila y abrieron la carretera. Pero mientras tanto, cuando estaba la protesta formada, este señor... No, 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 otra vez la anterior. Este señor, que yo digo que tenía la cara tan recia, tenía la cara recia porque estaba muy violento en la demostración y tenía un estandarte que decía algo de la protesta. Claro que yo el estandarte no lo fotografié. De manera que este señor era uno de los que estaba haciendo la demostración en la carretera. Y como les dije, pues, salió, yo creo que es una de mis mejores fotografías. Siguiente. Este es otro señor que también tiene una luz muy interesante. Fíjense qué interesante como las pestañas las tiene iluminadas. Siguiente. Esta es la cabeza de un indio inca. Ahí en la provincia de Salta hay muchos indios en la población. Siguiente. Esta es una mujer tejiendo. Siguiente. Vamos a Costa Rica ahora. Allí, como ustedes podrán saber, hay muchos artistas que pintan y que ilustran o pintan las carretas y distintas partes de la ciudad. Y este es uno de ellos haciendo su pintura aquí. Siguiente. Y este es un ejemplo de una carreta que tiene una pintura. Y aquí también tiene una pintura. O sea que esto es muy típico de Costa Rica. Siguiente. Este es un arado con su guajiro. Siguiente. Este es un guajiro también en una caja muy interesante. Y lo que más me interesó fue ver que en Costa Rica había un guajiro que tenía los ojos azules. Claro. Después me pude pensar que en Cuba también había guajiros con ojos azules. ¿Por qué? Porque había mucha influencia de españoles que venían ya de Canarias o que venían de Galicia, que tenían influencia de ojos azules. Siguiente. Este, en medio de la carretera había una serie de vendutas de frutas. Y nosotros paramos a comer frutas ahí, a comprar y comer frutas. Y mientras ellos, el resto de mis amigos comían frutas, yo estaba tirando fotografías. Y este está, vuelve para atrás. Este estaba como puliendo, vamos a decirlo, limpiando las manzaras y las frutas que iba a vender. Y siguiente. Y este es un close-up de la cara de él. Siguiente. Y estos son unos marimberos, marimbatica linda. Como ustedes verán, los marimberos son dos jovencitos. Dos muy jovencitos. Y siguiente. Y este es uno de ellos, que tiene una cara de espanto. Siguiente. Y esta señora, pues, es una, lo que nosotros en medicina llamamos obesidad mórbida. Obesidad mórbida. Esta mujer, probablemente, pasa para atrás. Probablemente pese de 300 a 400 libras, fácilmente. Y está vendiendo billetes de lotería en frente de una iglesia. Siguiente. Y este muchacho era un americano, que estaba allí en la playa, en una de las playas de Costa Rica, del Pacífico. Y fíjense, la combinación. Tiene una cara de que está más feliz no puede estar. El pelo debe hacer meses que no se lo lava. Está, el torso lo tiene desnudo y está tocando un tambor. Mi interpretación es que este muchacho debe haber estado high. De haber estado bajo efecto de marihuana o alguna, porque es demasiado el contraste de la felicidad con el resto del panorama. Siguiente. Estos están vendiendo granizados. Siguiente. Estos son unos muchachitos que tienen también unas caras muy interesantes, muy agradables. Estos también posaron, pero a excepción de lo que decían antes, al posar quedaron muy bien, muy bien, con unas expresiones muy simpáticas. Y fíjense el pelo como lo tienen. Y ahora, siguiente. Y este otro, fíjense el pelo también. Parece que en esa época los muchachos allí usaban este tipo de desorden en los pelos. Siguiente. Este, en Mérida, un niño frente a una iglesia con este letrero de cruce por las zonas peatonales. Siguiente. 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 Estos callejeros también en Oaxaca. Hace ánforas, etcétera, de barro. La siguiente. Aquí nos está mostrando. Esta la hizo delante de nosotros. Cogió una bola de fango y de ahí, delante de nosotros, hizo la ánfora de barro. Tiene una cara también muy interesante. Siguiente. Este es en el mercado de Oaxaca. Es muy interesante que los nativos mexicanos, sobre todo de esa zona, piensan que no les gusta que le tomen fotografías porque dicen que le roban el alma. Le roban el alma si le toman fotografías. Y esta gente, cuando yo me fui a tirar fotografías en el medio del mercado, me fascinó porque había un colorido enorme entre las frutas y las cosas que estaban vendiendo y los atuendos de las mujeres y de los hombres. Pues yo enseguida saqué mi cámara y no me dejaban, no me dejaban tirar fotografías. Entonces me colgué la cámara así y la cámara mía tenía un monitor que se podía angular. Entonces lo angulé y mirando el monitor así, sin que se dieran cuenta, tiré tres o cuatro fotografías de estas mujeres. Esta es una de ellas que está comiendo frutas. Esta es otra. Y la siguiente. Este es un hombre también que está como, no sé si deprimido, pensativo. Siguiente. Esta es una mujer que está vendiendo estas telas de lana. También tiró una luz muy bonita. Y esta es otra ocupación poco usual. Este muchacho está tejiendo una silla en el medio de la acera. Fíjense que esta es la acera. Fíjense en los latones de basura, etc. Aquí tienen su material. O sea, este tipo está en Oaxaca haciendo, tejiendo una silla en medio de la acera. Siguiente. Y esta señora está, entre comillas, vigilando su negocio en Cancún. En Cancún hay una zona de vendutas. Y esta mujer tenía ahí una venduta, no me acuerdo de qué. Pero estaba, obviamente, totalmente rendida. Ella se suponía que estaba cuidando su negocio. Siguiente. Y esta es muy interesante también porque, primero, cocos fríos. Pero además, no sé si ustedes podrán leer aquí. No sé si podrán leer lo que dice, pero. Y yo creo que no lo voy a poder leer tampoco. El pescado que ustedes se comen, esta noche durmió en el mar. Dice algo siempre al estilo. Y yo no lo puedo leer muy bien desde aquí, pero. O sea, que es una manera de decir que el pescado que venden es fresco. Durmió anoche en el mar. Siguiente. Este también es un nativo mexicano vendiendo productos vegetales. Siguiente. En Guatemala. Siguiente. Estas fotos que voy a enseñar de Guatemala son todas de Chichicastenango. Un día de feria. Y aquí esta la muestro porque, fíjense, el sistema primitivo de pesar la mercancía. Están todavía como hace un siglo o dos. Siguiente. Esta es una barbería en medio de un portal. Siguiente. Esta mujer está vendiendo flores, pero lo interesante es el atuendo. Es un colorido también increíble. Siguiente. Esto es una expresión del sincretismo religioso. O sea, que estos pobres muchachos, estos pobres nativos, fueron catequizados por los curas católicos. Y tienen dos iglesias católicas, pero el culto que ellos hacen es totalmente pagano. O sea, que consiste en que ponen estas cosas delante. Fíjense, aquí está el altar. Ponen estas cosas allí delante del altar y van a poner velas. Y tiran pétalos de rosas y se arrodillan a rezar. De manera que esta es una forma de sincretismo entre la religión católica y la religión pagana de estos indios. Siguiente. Y esta me llamó la atención porque, fíjense, que lo que le están dando a esta pobre niña es Coca-Cola. Y esta tiene una carita preciosa y un vestidito también muy bonito. Siguiente. Y este está vendiendo helado, pero fíjense bien. Helado de nieve. Deliciosos. Deliciosos heladitos. Y hola, signache. Siguiente. Siguiente. En Cartagena. No quiero aburrirlos demasiado. En Cartagena. Estos son unos niños escolares que estaban tomándose. Uno de ellos se estaba tomando un granizado. Siguiente. Este es una cara de un hombre joven que estaba allí en frente de la escuela de arte. Siguiente. Este es muy interesante porque es una ocupación poco usual. O sea, lo que estás haciendo es limpiando esta cortina a chorro puro. Y fíjense qué interesante cómo se ve todo el spray del agua. Siguiente. Y esta es probablemente la policía más bonita que yo he visto en mi vida. O sea, es una muchacha muy bonita. Y posó también, pero con una cara muy, muy interesante. Siguiente. Estas mujeres se llaman palanqueras. Y se supone que lo que venden son frutas. Yo no estoy seguro si ellos de verdad, estos son frutas. O simplemente esto es un atractivo turístico. Y estos son frutas de madera. Siguiente. Y hablando de ocupaciones poco usuales. Yo creo que esta sería el premio de la noche. Fíjense, estos son babosas. Unas babosas enormes, gigantescas. Que le están alimentando con lechuga aquí. Bueno, esta señora lo que se dedica es a recoger la baba de las babosas. Las pone en estos recipientes y las vende como producto medicinal. Así que yo creo que este sería el premio de la ocupación poco usual. Siguiente. Este vende arepa siguiente. Y este también es bastante poco usual. Fíjense, lo que este señor está dedicado. Esto es en la calle de Cartagena. Lo que está dedicado es a vender batidoras, productos, o sea, partes de las batidoras. En el medio de la calle. Y estos son unos pescadores que yo he puesto aquí como un pretexto para mostrarles esta foto que me gusta mucho. Tirada desde la muralla de Cartagena, donde se ve uno de los cañones antiguos. Siguiente. Y ya llegamos a Miami. Y espero que no los haya aburrido demasiado. Primero, este señor. También hay una anécdota al respecto de este señor. Este, yo estaba sacando fotografías en el centro de Miami. Y entonces en una acera del centro de Miami me encontré con este sujeto. Y me anunció muy interesante y quise tirarles fotografías. Pero como estos individuos que viven debajo de los puentes y que no tienen casa, la mayor parte de ellos están locos, locos, tan psicóticos o están endrogados. Tuve miedo de tirarles fotos sin pedirle permiso y que me cayera arriba. Y decidí pedirle permiso. Y cuando le pedí permiso, ¿usted sabe cuál fue la respuesta? Dice, ¿usted es el FBI? O sea que ahí me dijo que está paranoico. Porque dice, yo no tengo nada que ocultar. ¿Usted es el FBI? Digo, no, no, yo no tengo nada que ver con el FBI. Entonces siguió comiéndose su piña y me dijo que era que después de una noche de tomar mucha cerveza, la piña le aliviaba el estómago de lo más bien. Siguiente. Esta es otra foto de él, muy interesado en su piña. Este hombre también luce muy como deprimido. Tiene una cara de que está el pobre muy, muy, muy deprimido. Y siguiente. Y no es para menos, fíjense que está en silla de ruedas. Y esto es en la calle 8, en la acera de la calle 8, ahí alrededor de la, en la pequeña Habana, alrededor del parque del dominó, vendiendo frutas del pobre hombre. Siguiente. Esta es una muchacha vendiendo café en las ventanitas esas que hay en la calle 8. Muy interesante también es que cuando yo me acerqué allí y le pedí un café, yo tenía mi cámara colgada en el cuello. Y ella me preguntó, ¿de qué estado es usted? Porque creyó que yo era turista. Y yo le dije, no, no, mire, yo soy de Miami, no soy turista, yo lo que estoy haciendo es una fotografía aquí de la Little Habana. Siguiente. Y este es en el parque del dominó. No se pierdan este sujeto que yo le he puesto el cubanazo. El cubanazo, ahora lo vamos a ver en cross-up siguiente. Este es el cubanazo. Fíjense, las cadenotas, las cadenotas, el hippie-japa, la piel toda dañada por el sol. O sea que este hombre probablemente era un campesino, un trabajador al aire libre toda su vida. Siguiente. Este no estaba jugando dominó, estaba jugando cartas, pero me llamó la atención también, como médico al fin, me llamó la atención el daño que tiene en la piel, que esto es producto del sol, de la exposición al sol. Siguiente. Y esta es la cabeza de ese mismo señor, que es el pobre hombre, y no sé cuántos cánceres de la piel habrá tenido. Siguiente. Y para terminar, los invito a un café en el Café Versalles. Gracias. Si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta, pues tenemos tiempo. Nos quedamos con el sabor a café. Nos quedamos con el sabor a café. Bueno, pues, muchas gracias por venir a todos. Agradezco mucho que hayan venido. Y espero que lo hayan disfrutado. Gracias. Agradezco mucho que hayan faltado. Agradezco. Agradezco mucho que hayan faltado. Gracias por ver el video